Y si nunca encuentro el amor de mi vida ¿Me haré viejo sin tener novia? ¿Y si muero sin conocerla? ¡Aló, pastor! ¡Tú eres una pesadicha! ¡Soy el que el boca perdía con el Pereira! ¡No, pastor! ¡Ya te tiras! ¡Soy el que me iba a quedar el piato! ¿Qué hora no me puede atender? Son las 2 de la mañana Entonces, mañana a la primera hora, pastor Ahí estaré ¿Y va? ¿Cómo me gustaría conocerla? Tranquilo, Jaime, tranquilo Ya va a llegar Sí, sí, ya va a llegar, ya va a llegar Pero mientras tanto, ¿qué hago, pastor? Orar, Jaime Ah, orar, orar Yo no tengo ganas de orar Yo tengo ganas de llenar novia Jaime, dice la Biblia Todo tiene su tiempo Lo que me preocupa Lo que me preocupa Me quita el sueño ¿Quién será la muchacha con quien yo al fin? Contra el matrimonio que me requiera ¿Quién será la muchacha? Dios preparó Maestra de escuelita Será, yo pienso La que canta los coros ¿Quién puede ser? También es la que limpia En la semana Por favor, Jesucristo Decímelo Será la que lloraba Mientras pedía Con sus ojos cerrados Por su mamá Será la de otra iglesia Que ya vecina La cosa es que me muero Por conocer Eso sí, Jaime ¿Sabés lo que pasa? Es que si vos no te comendás En las manos de Dios Tu corazoncito Y el de ella Pueden salir malheridos Sí, pero yo me la banco bien No había problema Por eso soy fuerte Mirá Yo también Una vez dije soy fuerte Y cuando me dejó Mi primera novia Me quedé llorando en un rincón Yo le he pedido tanto A Jesucristo Por una compañera Le pido yo Porque pasan los años Y me preocupa Y en una de esas pasa Y me deja el tren Maestra de escolita Será, yo pienso La que canta los coros ¿Quién puede ser? También es la que limpia En la semana Por favor, Jesucristo Decímelo Será la que lloraba Mientras pedía Con sus ojos cerrados Por su mamá Será la de otra iglesia Que ya vecina La cosa es que me muero Por conocer Yo le he pedido tanto A Jesucristo Por una compañera Le pedí yo Que todos mis amigos Se preocuparon Tanto que se pusieron En oración Maestra de escolita Será, yo pienso La que canta los coros ¿Quién puede ser? También es la que limpia En la semana Por favor, Jesucristo Decíselo ¡Ay! 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 Mire, lo estuve pensando Ya pasa el tiempo Dios no hace nada Y yo ya me canso, pastor Pero como me... Jaime, ¿cómo vas a decir Que se te está pasando el tiempo Si recién tenés 15 años, papá? ¡Ay! 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 ¡Ay!